E-Cua-Ton-Dos Y vamos bailando, vamos gozando Así, 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 así Yo soy Marimudillo Y Tom, Tom, Mari Y ahora, abra, abra, abra en cancha Porque llegamos otra vez Recalcados Siga bonito, zapateadito, zapateadito Juntos, juntos, juntos ¡Epa! Eres una linda chica de este bonito lugar Eres una bella flor de este bonito jardín ¿Cómo puedo yo hacer para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Pica flor de la quebrada, llévese mi cartita Pica flor de la quebrada, llévese mi cartita Dale en sus propias manos que la lea con atención Dale en sus propias manos que la lea con atención Sigue nomás la botella y bese la vuelta Seguimos haciendo éxitos en Daner News Bailando bonito, zapateadito Sigue nomás, sigue nomás Música Música Y nuevamente Yo soy Marimurillo Mariel Mariel ¡Buena! Música Ay, cuando vengo nomás vengo guamito Ay, ya sabrás para que vengo guamito Ay, para ver a tus ojitos me grito Porque es lo único que tiene este olito Yo para que quiero la vida guamito Yo para que quiero la vida guamito Ay, para vivir padeciendo guamito Yo prefiero mejor la muerte, cholito Ay, para vivir padeciendo guamito Yo prefiero mejor la muerte, cholito Ay, cuando vengo nomás vengo guamito Ay, ya sabrás para que vengo guamito Ay, para ver a tus ojitos me grito Porque es lo único que tiene este olito Música Yo para que quiero la vida guamito 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 Y si no se cansó, ¡ah, ah, ahora entonces! ¡Fueltecita! Yo soy Mare Murillo y no haré él ¡Fuera! Y vamos moviendo de lado a lado, de lado a lado En una esquina cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba En una esquina cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones no habían olvidado Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones no habían olvidado Y si no se cansó, ¡vamos otra vez! Y fuera de mi patria, ¿cómo lo bailan? ¡Bonito, bonito, bonito, bonito! En una esquina cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba En una esquina cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones no habían olvidado Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones no habían olvidado Y en el Ecuador entero, bailando el ecuador Así, compadre Para que baile el conquistador Suavecito Salió una guambrita, a ella le encantaba La guambrita, a ella le encantaba La guambrita, a ella le encantaba García Gracias.